Hola a todos y a todas, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos a una nueva edición de Ponele Recargado, post San Valentín. Está todo medio empalagoso todo. La verdad que sí, yo creo que así pegote caminé por la atmósfera hoy hasta que llegué acá con muchísisísima información. Información que ya mismo pasamos a resumir en este noti medio raro, pero que a vos te sirve una banda. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa en el DEA? Bueno, vamos a hablar del presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste, Farouk Halaf. Farouk Halaf, qué raro ese nombre. Medio turco parece, ¿no? Medio árabe. Sí, algo así. Que habló del desabastecimiento que está sufriendo el país y le echó la culpa a que estamos exportando más de lo que deberíamos y el combustible en lugar de quedarse en la Argentina, va afuera. Vaya, eso explica muchas cosas. Claro, lo que dijo es que podrían aplicarse políticas similares a las de la exportación de la carne, que para que a los precios no se vayan tan a la mierda, digamos, suprimen la cantidad de cosas que se pueden exportar, que deberían hacer lo mismo con el combustible, para que justamente las provincias de frontera no sufran este desabastecimiento, que en realidad lo sufren casi todas las provincias del país, menos Buenos Aires. Sí, Buenos Aires no tiene ese problema. Y no, porque todo se queda ahí. Además, habló también y aclaró que estaría bueno que la mayoría de las provincias, esto quizás suena medio utópico, pero habló de que la mayoría de las provincias del país también deberían ir camino hacia lo que sale el combustible en la Patagonia, que es bastante más barato que en el resto del país. Así que, anhelamos eso. Después, después batió cualquiera, batió cantina y dijo que la cámpora aumentó el precio del combustible. Sí, más o menos. Una lilita carrió, viste. ¿What? Venía en YPF, venían repodridas, güey. Estábamos bien, Faruk. Venía bien y... Venía bien, Faruk, ¿por qué te tenés que meter la... Y mordió banquina, mordió banquina. Pero bueno, nos quedamos en el norte argentino específicamente... Otro que en el de gasoil se pasó a nafta. Sí, metió nitro. Metió nitro a Koki Kapitanich, que dijo que es un buen candidato a presidente en el 2023. Le dijeron... Primero dijo así, como que se hizo el dolobu, viste. Dijo, no, los gobernadores podríamos tener nuestro propio candidato a presidente para el 2023. Y cuando le preguntaron, ¿serás vos, Kapitanich? Dijo, ¿eh? No lo había pensado. No me descarto. No me descarto. No le había pensado, pero si lo propone... Una de las periodistas que acaba de preguntar. Bueno, él ya había anunciado allá por 2018, cuando era intendente de resistencia, que iba a ser un excelente presidente si es que tiene la posibilidad de llegar a sentarse en el sillón de Rivadavia. Que de hecho fue jefe de gabinete y bastante bien su gestión, así que... Sí, no, por eso. Vamos a ver qué pasa. Sí, es cierto que la Liga de Gobernadores va a plantear un candidato después de lo que pasó con la negociación con el fondo, el tema de la coparticipación, el presupuesto, todo lo que se está negociando hoy, además de los subsidios al transporte, sumado a esto, a la salida de máximo de la presidencia del bloque del Frente de Todos, todo esto va a crear un ámbito de discusión para ver quién es el candidato de los gobernadores. Está empezando a picar la cebolla, muchachos. Eso que falta más de un año todavía para las elecciones, año y medio. Y bueno, pero ya hay que empezar, ¿no? Y ya empezaron, así que Coqui es el primero que se candidatea. Así es. O por lo menos que se menciona como candidato. Ya la tiró, a ver si agarra, si va, va. Bueno, esas fueron las noticias más importantes del NEA. Y con esta taza que me encontré en el depósito y sin perder más tiempo, nos vamos derecho al ámbito de las noticias bizarras. Sí, porque acá no hay que perder tiempo porque la productora nos corre a patadas. Pero en definitiva, ¿qué hacías vos durante el aislamiento desde que arrancó la pandemia para no aburrirte? He hecho de todo. Pintura, hasta pole dance en la escalera. Pole dance. Un montón de cosas. Bueno, entonces no fuiste como John Chu, un amigo asiático que en sus ratos libres y cuando estaba aburrido por el confinamiento, allá cuando arrancó la pandemia en marzo del 2020, le enseñó a las ardillas que iban a visitarlo a su casa a jugar al pool y a tocar el piano. ¿Eh? Era Aurora, la princesa que le ve lo durmiente. Sí, sí, tiene seis ardillas que son sus visitantes diarios y que durante la pandemia dijo estoy demasiado aburrido, me voy a tomar el tiempo de enseñarle a las ardillas a tocar el piano y a jugar al pool. Y sorpresa, hay videos en YouTube donde las ardillas se están jugando al pool. ¿Cómo? ¿Un palo gigante o con un palo gigante? No, no es una mesa miniatura. Ay, de esas que son tipo de juguete, me encanta. Claro, le hizo su propia mesa, le hizo su propio piano. Estaba muy al pedo, evidentemente, John Chu. Imagino porque John Chu estaba estricta la cuarentena. Estaba muy estricta. Entonces dijo, bueno, voy a tomar. Y ahora tiene como su, no sé cómo decirle. No necesita amigos, ya tiene sus ardillas. Sí, tiene sus amigos de la música, de la salida, viste, que decís, che, jugamos un pool. Claro. Soy fan de este hombre. Aquí. ¿Te pinta? Y lo que tiene este bueno es que las ardillas no se van a casar, así que no va a poder amigos. No lo van a dejar colgado. La segunda noticia bizarra nos lleva a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Volvemos y Cava vuelve a hacer noticia bizarra. ¿Por qué? Porque una aplicación llamada Boti está funcionando. Es una aplicación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires donde se trabajó para temas de COVID y todo eso. Ahora, a esa aplicación le vas a poder mandar un audio tosiendo. Y la aplicación te va a decir si tenés COVID o no. Esto lo tengo que ver. ¿Yo tengo que forzar la tos o tengo que tener el teléfono a mano por la duda? Si me pica la garganta le pongo el... Cuando empezás a toser, en teoría, las recomendaciones del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires es, si tenés tos, grabate y mándale a Boti que Boti te va a decir. Ahora, hay otros síntomas además de... ¿Cómo lo supo? Hay otros síntomas además como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, diarrea. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando tenés diarrea? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Le mandás un audio del volcán haciendo erupción? ¿Qué onda? No entiendo. Boti, explícame cómo hago en esos casos. Porque capaz que no tengo tos, pero tengo diarrea. Porque por ahí si tenés fiebre te ponés el teléfono abajo del brazo. Claro, ¿viste? Entonces es raro cómo lo van a usar. Pero mucha gente se está burlando de esto porque... A ver, ¿cómo le...? ¿Cómo no también, no? Me hago un hisopado mejor. Te juro, ¿quién fue el genio de la informática y la programación que ideó esta c***? Además del nombre Boti. Y la última noticia nos lleva a Londres, donde hay una persona, un emprendedor genio, dicen algunos. Yo no sé si para tanto. Que hace lo siguiente. Hay mucha gente que regala cosas de chocolate. Este hombre tiene la novedosa idea de que la gente le regale a su pareja un chocolate con la forma de su ano. ¿El culito? Bueno, de chocolate. ¿Cómo que? ¿El nudo de globo? El nudo de globo, el famoso asterisco. Pero hecho chocolate. ¿Y cómo hace para sacar el molde? Le dice a la gente, ponete en modo así, culo pa'l norte, que yo hago mi trabajo, te pongo el yeso con el molde. Con un yeso. Con yeso, sí. Saca el molde, hace el chocolate, te lo entrega y vos lo regalas. Así de sencillo es el trámite. Veo que tenés un negocio entre manos y yo tengo un culo para los negocios. Facilito. A ver, me imagino igual la sensación del yeso cayendo en tu... ¿Qué? 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 Frío debe ser. Frío. Pero sí, sí. Qué miedo, chicos. Por favor, decime que hay alguien de dermatología. No, eso no respeta la ISO 9002. Eso ahí no existe. Bueno, lo que sí es que es un boom. Hay mucha gente que desde Navidad al día de la fecha está regalando como muchos bombones, chocolates con la forma de su culito. Lo que viene, pero yo es recibir un chocolate con la estrellita de alguien. Y te genera cierta sensación rara. Mira, me imagino. Mira, te quiero tanto que te doy mi culo en forma de chocolate. Ese es mi negocio. Te me ocurrió un chiste mal. Es como returbina, returbina, returbina. Además, tiene otra oferta que no es solamente... Te saca el molde y también te lo puede hacer para decoración tipo Art Deco. Para le ponen las flores a la mujer. De tu casa, no. Te lo puede hacer el molde de esa parte, de tu asterisco, en bronce o en platino. Y si querés pagar 1.200 libras en plata. ¿Qué? ¿1.200 libras por un molde del culo? Sí. Y aunque vos no creas, hay mucha gente que está pidiendo moldes de su a** en plata. 9... Plata 900 para... La verdad es que me merece una estatua. A ver, igual, turbina esto. Yo no regalaría eso y no creo que mucha gente sea como de esta onda. Pero se ve que hay cada loco en Inglaterra. Tomá, es como que... Tomá, te entrego este marrón. Por ahora. Y así pasaron las noticias bizarras. En esta edición post-valentín. Posa-valentín. Posa-valentín, te-valentín. Frank. Y sin más preámbulo que las ganas de informarte, vamos a entrar a las noticias nacionales para... A ver qué onda también en este país. En este segmento llamado ¿Qué pasó ahora? La p*** madre. Vamos a holisquear las noticias del ámbito nacional. ¿Estás hablando? Perdón, voy a hacer chiste con eso toda la mañana. Bueno, vamos a hablar de la ex vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, que se filtró un audio donde habla con Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, donde dice, claramente, hiciste una denuncia y una denuncia lo mencionó Clarín a un amigo mío. Por favor, juntate con él. Laura, necesito que te juntes con un amigo mío. Lo invocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró y necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. Porque me parece, es un buen tipo, es como nosotros. Es espiritual. Claro, es espiritual. No puedo decir más la palabra, pero... Pero mirá Michetti, ¿eh? Es mucha chile de ruedas, pero es bastante rápida para estas cuestiones. Después, Laura Alonso se juntó con esta persona que trabajaba en el área de prensa con Michetti en su momento y no se habló más del tema, no se lo mencionó más en las causas. Así funciona esto. Siempre ha sido mezquina y miserable. Los que eran tan honestos, la transparencia y toda la zaraza, ¿no? Los paladines de la moral. Qué terrible, igual que le haya mandado un audio de ese estilo del tipo aprobale a mi pibe que no queremos ir de vacaciones a la fucking titular de la Oficina Anticorrupción del país, doña Laura Alonso, que no investigó ni un zapato de... nada. Aquí reina la discriminación. Pero como diría Laura Alonso, técnicamente no es un delito. Dios mío, yo no sé si reírme o llorar. Bueno, bueno, esas son las personas que estuvieron al frente del país durante cuatro años. Cuatro años que, por suerte, vamos a olvidar pronto. Ojalá. Algo que no vamos a olvidar pronto porque tenemos como 50 años para estar acordándonos de ellos son los del Fondo Monetario Internacional que los vamos a tener soplándonos en la nuca, Marce, hasta que nos muramos. Ay, qué pesado que son esto del Fondo. Me tienen podrigo. Me tienen harto. A mí también. Bueno, la noticia consiste en, específicamente, de que el Fondo está negociando todavía con la Argentina. Este acuerdo, si bien se llegó a un acuerdo, se llegó a un primer acuerdo, hay todavía cuestiones más puntuales que se están negociando. Limar. Sí. La... Una de las cuestiones es cómo atar o cómo no atar la cuestión del dólar a la inflación. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Porque el año pasado, el 2021, tuvimos una suba del dólar mayorista del 22% y la inflación fue del 51%. O sea, no estuvo atado el precio del dólar a la inflación. Ahora, la inflación sigue siendo alta. Entonces... Sí, bueno, claro. Imaginate si el proceso del dólar, del aumento del dólar, está atado a la inflación. Sería una locura, ¿no? Teníamos que agarrar a tiros. Pero, bueno, esto se está hablando ahora y parece que no lo van a atar a la inflación, el precio del dólar. Claro, están viendo con qué otro parámetro mimetizar, o sea, esa palabra, el precio del dólar y la inflación, que es lo que en realidad nos importa a nosotros. Como que la inflación más vale vaya por el camino del índice de salarios, nada, como que tenga más que ver con la economía argentina que con lo que los dólares generan en ella. Que bastante despegado ya estuvo el año pasado, vamos por ese camino, ahora nos queda bajar la inflación, que no se vaya a la mierda. Bueno, inflación del mes de enero que vamos a saber en estos días seguramente. Ah, sí, sí. Así que preparados, chiquillos. Bueno, vamos a hablar ahora del kit, del kit, no, de los 14.000 kits que va a comprar el gobierno de lo que viene a resignificar el plan cunita, pero que también forma parte del plan de los mil días. Así es, porque como una política estatal que se anunció hace ya algunos meses, el gobierno va a comprarle cunitas y otros productos hechos por personas privadas de su libertad para entregarle a las familias que están dentro del plan de los mil días para asegurarse la disminución de la mortalidad de los lactantes y la mejoría en su calidad de vida durante estos mil días que son más o menos hasta los dos, tres años. Sí, un programa que funcionó, el programa cunita que funcionó desde su implementación en el 2015. Ay, para, porque ahora que la cunita lo hacen los presos ya me imagino. No, doña Norma va a estar hecha una furia. Va a venir con un cuchillo la cunita. No, no, doña Norma está prendida a fuego, ¿cómo los presos van a ser las cunitas que iban a tener adentro? Cocaína. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Bueno, eso están diciendo ya ahora. Recordemos que el plan cunita fue, tuvo una investigación por supuesto. Sí, por, Paul Marbeza haciendo fondos y unas cuestiones donde estuvo procesado, denunciado Aníbal Fernández, la presidenta Cristina Kirchner, una denuncia hecha por la hormiguita Ocaña. Ah, eso no me ha dado el apellido. La hormiguita Graciela Ocaña. Graciela Ocaña. Causa que casualmente cayó en manos del finado Claudio Bonadio que mandó a quemar las cunitas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! O sea, tenés que ser muy... No sé si estarás descansando en paz por todo lo que hizo. Pero bueno, hoy, eso quedó atrás y el plan cunita se vuelve a reactivar para que evitemos la mortalidad de los lactantes. Así es. Plan de los mil días, paréntesis, que ya se aplica en nuestra provincia desde el año 2010. Eso. Dato de vital importancia. Y así pasaron las noticias nacionales más importantes. Y nos metemos de lleno en el ámbito de las noticias ambientales. Bueno, vamos a la provincia de Corrientes porque tuvieron que evacuar un barrio privado, una obra en construcción y además se quemó un camión hidrante debido a los incendios que son en total nueve focos activos y... Corrientes, la verdad que la estaba pasando bastante mal. Usted está mal. Todo este maldito sistema está mal. ¿Un camión? Yo leí un avión. ¿Un avión? Díjelo. Se quemó un camión hidrante debido a los incendios. Un avión. ¿Un avión? No, dijiste un camión. Un avión hidrante. Se quemó un camión también. Ah, no, perdón. Mala mía. Un avión hidrante. Bueno, ¿qué es más terrible todavía? El avión igual estaba estacionado. Por suerte, el piloto pudo escapar. Pero mientras le estaban haciendo las tareas de mantenimiento medio que tuvo una falla en algún punto y se prendió fuego básicamente. Pero ya venía tratando de aplacar las llamas que se estaban justamente acercando demasiado a un country. Huéspedes también que estaban en un hotel ahí, tipo el Howard Johnson de allá. Que lo gracioso es que tuvieron que evacuarse ellos solos. Sí, tuvieron que salir por sus propios medios porque veían la fogata que se venía y dijeron y eso que mierda es la Aurora Boreal. No, la verdad que no era. ¿Aurora Boreal? ¿En esta época del año a esta hora del día en esta parte del mundo y ubicada específicamente en su cocina? ¿Qué? No era. Así que Corrientes la está pasando pésimo, de verdad. de verdad. Más de 300.000 hectáreas quemadas, lo cual es un montonazo. ¿Cómo lo hacemos para recuperar esto? No tengo la menor idea. Plantemos árboles. A diestra y siniestra, no queda otra. No queda otra. Igual en la tierra quemada cuesta mucho que crezca algo. Eso también es cierto. Sí. Pero otra noticia que nos lleva un poco más al ámbito internacional es de un preinforme de la ONU que habla de que prácticamente tenemos que acostumbrarnos a esto que está sucediendo con el cambio climático, lo cual me parece un poco exagerado. Estamos perdidos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. No, sí dijo que o se adaptan o mueren, chiquitriquis. ¿Qué onda? Che, decime por lo menos que no la voy a pasar tan mal. No, ya dijeron, y es más, dijeron que la catástrofe ambiental se adelantó 10 años a los que ellos pensaban. Ellos creían que más o menos para el 2040 iba a estar como el sol respirándonos en la nuca. Está haciendo eso. y para el 2030 más o menos ya vamos a estar todos chicharraditos. Así que ahí está, esas son las buenas. Sí, pero hay cosas que pueden hacer de la ONU, pienso, pienso que pueden hacer algo, no sé, obligar a los países a dejar de emanar gases tóxicos. Bueno, claro, lo que hicieron justamente es presentar este tipo de informes en tonos alarmantes. Reacciona, reacciona ya. Gracias, Homero, no sé qué me... Homero, no te pases. Como la situación lo amerita para que justamente los jefes de los países que más combustible usan y más emisión contaminante generan tomen alguna carta en el asunto porque si no de verdad vamos a tener que aprender a convivir con esta cagada de clima y peste y coso que tenemos. Sí, y me llama la atención que sea la ONU la que no haga nada porque, fíjate, tenés unos pibes en Portugal que hicieron un juicio al país, al gobierno, hicieron más que ellos. O sea, hagan algo, hagan algo. Y así con esta indignación nos despedimos de este segmento. Y bueno, vamos a meternos de lleno en las noticias internacionales porque hay cosas sumamente delicadas, sumamente importantes y rimbombantes que te van a servir para discutir con toda tu flía durante la semana. Sí, bueno, ni tanto. La verdad que la primera tiene que ver con la crisis que está atravesando Canadá que es la primera vez en la historia del país que tienen que tipo sacar un DNU para mandar a reprimir a la gente que está hace desde el 20 de enero por ahí reclamando. Claro, está desde el 29 de enero. El 15 de enero dijeron que iba a ser obligatorio el uso de base sanitario o que le iban a exigir que tengan vacunas a los transportistas. El 29 de enero se llamaron a... se convocaron en las avenidas de Canadá que hicieron como el bloqueo y todo que fue noticia que están hasta hoy a 15 de febrero. Sí, qué problema, ¿no? En esa misma, tipo, no cambió nada entonces el presidente Justin Trudeau dijo que bueno, nada chicos, hasta acá llegamos, esto no es una protesta pacífica, me están desarmando toda la economía y el bienestar del país así que voy a tener que sacar alguna medida para que se retrotraigan ustedes en sus reclamos. Sí, es una ley de emergencia la que va a solicitar el primer ministro canadiense ¿por qué? Porque los camioneros armaron este boicot, se podría decir el boicot porque no quieren vacunarse prácticamente es eso porque para tratar de garantizar el estado de bienestar sanitario de toda la población canadiense el primer ministro sacó un decreto que dice todos tienen que estar vacunados los camioneros no se quieren vacunar están haciendo este gembo piquete quizás porque están cortando arterias principales de acceso pero además que ellos son los que transportan cosas como definitivamente les desabastecieron casi todo el país prácticamente así que esto es lo que pasa en Canadá vamos a ver cómo sigue esta novela otra novela más que se suma al segmento de internacionales y la que ya nos tiene acostumbraditos al desmadre es la novela ucraniana volvió dónde está Kiev quién secuestró a Kiev cómo le vamos a poner a qué culpa tiene Ucrania porque ahora Ucrania quiere formar parte de la OTAN ¿por qué? porque el otro día explicábamos que no forma parte de la OTAN si bien es aliado todavía no integra ahora quiere integrarla ¿por qué? porque tiene miedo que Rusia invada su territorio invada su territorio que ya los rusos dijeron loco no vamos a hacer nada pero bueno como se quieren asegurar de que Estados Unidos realmente vaya a combatir en el caso de que Rusia los invada dijeron no formemos pueden abrirnos las puertas de la OTAN Alemania creo que ya le dijo pues no mi cielo ¿qué? ¿cómo que no? ¿me colgó? quédate donde estás otra cosa que sí que me dio mucha gracia porque es como ver cómo todos saltan del barco antes que se hunda un barco de esquizofrenia en la que solamente Estados Unidos está metida porque la verdad que los rusos dijeron que no iban a hacer nada pero están todos en esa psicosis que les generó Estados Unidos y mi primer ministro canario también que parece que todo lo que se compra es pejito de colores todo el tiempo pero dijo que no puede creer que los embajadores de Estados Unidos Alemania Canadá y no sé qué otros países más cerraron sus embajadas en Kiev en la capital y las mandaron como al este como alejitos hoy viene miedo como cualquier cosa pinta la retirada claro hasta la vista ahí tenés son los primeros que no van a estar ahí sí, que es el primero en huir claro soldado que huye y un soldado que no huye que no huyó en su momento sino que prácticamente lo destituyeron fue Evo Morales porque la Corte Penal Internacional comunicó su fallo respecto de la denuncia de Yanina Áñez la expresidenta de facto claramente golpista que lo había denunciado a Evo Morales por delitos de lesa humanidad por los incidentes que habían empezado en agosto y que terminó con su salida del gobierno boliviano en noviembre del 2019 ahora Yanina Áñez si está procesada va a ser enjuiciada por delitos de lesa humanidad que recordemos tan huelga de hambre o no sí arrancó la semana pasada arrancó la semana pasada con una huelga de hambre porque supuestamente era juzgada injustamente porque ella no hizo nada nada más que entrar con la biblia en el congreso y decir Dios me manda por el poder de Grescol bueno es rarísimo la historia pero bueno Evo Morales quedó desvinculado de esta denuncia así que Yanina Áñez seguirá presa y ojalá sea condenada porque hay 40 personas que fallecieron debido a la represión que ella mandó a realizar que no van a poder contar la historia como ella si lo va a poder hacer en su juicio que seguramente va a ser en los próximos meses y estas fueron las noticias internacionales así serio me puse bueno sin tonnisones hemos llegado al final de esta edición de ponerle recargado porque nada se han terminado las noticias en algún momento tenemos que dejar de hablar muchachos no nos pagan tanto si así que consejos del día usar barrijo respetar el distanciamiento no provocar incendios espero que haya un sábado por ayer porque si no van a nacer muchos escorpianos en noviembre no necesitamos tantos escorpianos este país ya tiene suficientes pero nos vamos con el segmento de local con una ocasión de Ramírez que se llama Sales Dulce un temón para terminar esta jornada de martes así que nos encontramos nuevamente el día de mañana bye y sales dulce a la manada tratando de escapar sentís la luna equivocada sabes disimular y ahí te vi y ahí te vi sintiendo que la vida te engañó paseas al viento este proyecto ha sido ganador del fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralía de voces y subsidiado por el ente nacional de comunicaciones bajo la licencia del creative common atribución compartir igualdad 2.5 argentina